Varias personas me preguntan sobre la situación lingüística, es que inglés o francés podríamos aplicar, es que realmente puedo yo trabajar en los dos idiomas, o es que es necesario que aprenda yo el francés para aumentar mis puntos. Bien, varias de las preguntas que yo tengo que resolver día a día son básicamente, y dar un consejo, cuestión lingüística. Les quiero decir que, aclaremos una cosa, en Canadá mismo si oficialmente se habla el inglés y el francés, no significa que en todos los lugares de Canadá, en todos los sectores o en todos los servicios se necesitará ser bilingüe. La verdad es que no. La realidad cultural, es decir, de mantener las lenguas originarias, porque ustedes sabrán que Canadá fue conquistado o invadido por franceses en los años 1600, luego 150 años después, en 1763, los ingleses tomaron posición de estos territorios, y pues entonces tenemos oficialmente dos idiomas, y se ha respetado mucho la cuestión del francés aquí. No todas las ciudades y todas las provincias manejan los dos idiomas, de hecho, sólo una ciudad, New Brunswick, es oficialmente bilingüe, Quebec oficialmente es en francés, y el resto de Canadá se maneja el inglés, pero varias ciudades fuera de Quebec se manejan también como en Yukon, es una de las ciudades que está creciendo el francés, o en Manitoba hay comunidades, ciudades como San Bonifaz, donde se maneja el francés solamente, y en varios lugares, en el norte del Ontario también, pero independientemente de eso, yo hablo de la cuestión migratoria, mi especialidad es la inmigración. Es que usted necesitaría realmente preocuparse por la cuestión de qué idioma va a aplicar, pues sólo si es que usted su nivel es bajo en inglés o intermedio. ¿Por qué? Porque si usted quiere aplicar para la inmigración en Canadá, tiene que tener en cuenta que hay un factor de integración a Canadá, que es la cuestión lingüística. Si usted no tiene inglés o francés, poco probable que usted va a tener éxito aquí en Canadá. Así es que si usted decide estudiarlo, tiene que tomar la decisión en relación a qué lo voy a estudiar. Si es que usted decide hacer un programa, por ejemplo, que venga a vivir a Quebec, donde es el francés la prioridad, o está fuera de Canadá y le faltan puntos y tiene que completarlo con el francés, pues posiblemente puede hacerlo. Si no, realmente no es una cuestión de prioridad aprender el francés. Ahora, si usted quiere trabajar, que hay muchos trabajos, hay una gran demanda de trabajadores, porque hay una política de la francización, es decir, de trabajar en lugares en donde se hable el francés, donde hay empleadores que lo pueden contratar y no necesita ya realmente una justificación de un estudio de mercado, que le llamamos el LMIA, sino que va usted directamente a hacerlo. Entonces, mi recomendación es comenzar a preparar la cuestión lingüística. Y prepararlo, pues hay que primero saber si es que es hábil para un idioma. No todo mundo somos hábiles para ser bilingües o rápidamente se nos pega el francés. Para ello, es importante buscar especialistas lingüistas para saber si yo estoy bien encaminado. Todas las personas que trabajan en CED Canadá o que son clínicos de Canadá, tienen un asesor lingüístico que les ayudará a poder dar una estrategia, cuál sería mejor, el inglés o el francés. Ahora, si usted desea realmente trabajar en el francés, porque no tiene conocimiento del inglés, y en el inglés le van a pedir las cuatro habilidades, leer, comprender, escribir y escuchar el inglés, pues obvio que no es tan fácil obtenerlo. Si usted está en ese punto de que no conoce ninguno de los dos idiomas, pues entonces sí le recomendaría que tenga un aprendizaje del francés, porque normalmente para los latinos el francés es más fácil. Para muestra un botón, es decir, taza de café, en francés es taz de café, en inglés cup of coffee. Entonces, como verá, decir taz de café es más fácil que hacerlo en inglés. Entonces, la estructura gramatical del francés es similar al español, es una lengua romance, al final del cabo. Entonces, si usted decide tener una aproximación de un, digamos, un acercamiento lingüístico, estoy mezclando el inglés y el francés, un acercamiento lingüístico, pues no dude en comenzar a trabajarlo fuertemente, porque usted ya ha escuchado, ha visto que la cuestión del francés facilita a los latinos. Si usted tiene un buen nivel de inglés, pues podría usted verificar una aplicación desde el punto de vista en un programa que le permita realizarse, sea en estudios, sea en trabajo, sea en inmigración. Así es que yo los dejo, me despido de ustedes desde el día de hoy y los dejo con ese gusenito, con esa inquietud de poder aprender los idiomas urgentemente. Si usted no tiene un nivel avanzado de inglés, yo le recomendaría el francés, porque es más facilísimo entenderlo y comprenderlo, pero depende de la aplicación. Así es que, merci beaucoup a la portion. Thank you very much. See you next time. Y nos vemos aquí en Canadá. Hasta luego. Cuídese.